... Bueno, hablamos de la visita de Kicillof a la región, ya estuvo por Bragado, luego del acto de entrega de las viviendas y la recorrida por el barrio, se iba a acercar hasta la fábrica de Alfajores Bragadito, y de allí de Bragado se va para General Viamonte, 12.30 debería estar inaugurando el edificio del Jardín Maternal Provincial, también hará entrega de una ambulancia para fortalecer el sistema de salud local, y 13.30 entregará netbooks en el marco del programa provincial Conectar Igualdad Bonaerense. Por último, se acercará hasta la vecina ciudad de Chacabuco, donde 15.30 hará una recorrida por los avances de la obra del Club Rivadavia, y a las 16 aproximadamente estará en la inauguración del CAPS. Además, se entrega una ambulancia para el sistema de salud local y computadoras para la digitalización de historias clínicas. Carlos Bianco, el Leandro N. Alem, el jefe de asesores del gobernador Kicillof, compartirá junto al intendente del distrito de Alem, Carlos Ferraris, la presentación del nuevo equipamiento tecnológico del centro universitario. En el marco del programa Puentes, el gobierno municipal adquirió fondos por 15 millones de pesos destinados a la compra de equipamiento informático, eléctrico y a la climatización para el funcionamiento de las aulas híbridas. Además, se incorporaron dos carreras, la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN y la Licenciatura en Administración Agraria de la UNAJ. Por un segundo convenio firmado por 30 millones de pesos, se prevé la incorporación de mobiliario para cuatro aulas y el aula magna, además de trabajos para mejorar el edificio. Al finalizar la actividad, los funcionarios brindarán una rueda de prensa en sede de calles Comandante Escribano y Chubut a las 10 de la mañana. Volvieron a robar en el anexo del Club Social, hablamos de Chacabuco, ocurrió durante la madrugada porque esta mañana al llegar al lugar que está ubicado en Juan 23 y Callao, empleados, dieron aviso a la Comisión Directiva del Club por el robo de varias instalaciones eléctricas, medidores y cables en distintos puntos del predio. Bueno, obviamente como consecuencia el anexo quedó sin luz, así que todavía no se ha podido revisar bien la Cámara de Seguridad con la que cuenta el lugar para ver si consiguen allí algún dato para investigar sobre los autores del ilícito. Bragado, allanamientos por venta de drogas, fueron cinco en total, realizados en dos viviendas sobre la calle 25 de Mayo del Plan Federal de Santa Marta, uno ubicado en una casa situada en la calle Chivilcoy y otro en las torres del Fonavi, Fonavi 2, y en calle San Martín al 500. Cinco allanamientos estuvieron presentes. El jefe de la subdelegación de Chivilcoy, el personal de la división de narcotráfico también de Chivilcoy, además se hizo presente el fiscal a cargo de la causa proveniente del departamento de Mercedes. En el lugar trabajaron personal de la policía local, de Deibragado y fuerzas del grupo GAD de Bragado y otras ciudades. No se descarta la probabilidad de detenciones, aunque aún no se sabe nada en concreto.